Camila Camello y Cardi B se convirtieron en las jugadoras de los MTV de Music Awards La refera se alzó con 3 de los 10 sueños A Vistar tiraba como favorita mientras que Camila se llevó todos de los sueños Más importante de ser el artista del año y el mejor video por su día abajo Primero veamos un resumen de lo que pasará esta noche en la línea de corazón